Curso de chat personalizado en boluda.com En este curso crearemos un negocio online desde cero, el cual incluirá un chat de inteligencia artificial entrenado con nuestra propia información. A lo largo de 10 clases veremos la idea de negocio, compraremos el dominio, instalaremos la plantilla, la adaptaremos a nuestro diseño, redactaremos el copy, crearemos el contenido con inteligencia artificial y prepararemos el chatbot para que pueda responder preguntas y mantener conversaciones con la información de nuestro propio negocio y con una personalidad y carácter concreto. No te lo pierdas todo esto y mucho más en boluda.com